¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, quinto juego de Epic Games Alien Isolation ¡Corred! ¡Vamos! ¡Que se os escapa! ¡Alien! Cuidaros, sed felices y no olvidéis apoyar a la luna ¡Chao, chao! I don't know if you can hear me But I made it across It's really bad here, Verlaine I think I think there's something here I think there's something here ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.